El brócoli suele recibir el nombre de pequeño árbol debido a su largo tallo y cogollos muy apretados. Puede cumplir muchas funciones como acompañamientos, nacos, simplemente parte de una comida con otros ingredientes. A un brócoli entero se le llama cabeza y tiene un tallo extenso y cogollos. Cuando compre brócoli busque las cabezas con un color verde oscuro o azulado. Evite las marcas amarillas. Son inofensivas pero habituales en brócoli más pasado. A ser posible huélalo porque el fresco no presenta ningún olor. En casa envuelva el brócoli en una toalla de papel seca y póngalo todo en una bolsa de plástico abierta en el refrigerador. Asegúrese de emplearlo a los 3 o 5 días de guardarlo. Lave solamente la parte que usted espera usar en los próximos dos días. Lávelo bajo agua corriente. Para sacar los cogollos, córtelos para separarlos del tallo y entonces sepárelos para hacerlos más pequeños. Los niños pueden ayudar con esta parte. Guarde el tallo. Si usted dispone de un tallo largo y grueso, pele la parte externa, corte la base y entonces corte el resto en pequeñas piezas. Se puede comer sin ningún problema y lo puede añadir a sopa, guisos o cualquier otro plato para añadir textura. Visite el sitio de internet para encontrar una receta que su familia disfrutará.